Hola gente, voy a intentar ponerme al día con todas estas completas que he ido haciendo durante estos meses sabáticos y que no he ido enseñando en el canal y voy a empezar hoy con los de Star Wars a ver que os parecen Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa Bienvenidos a Toribius House La verdad es que hace tiempo que dejé de pillarme Funko Pops de Star Wars me pillo alguno de vez en cuando, así que sea super chulo y super molón como este Jabba the Hutt and Salasius the Kramp porque bueno, la verdad es que ya, fijaros el número que tiene esto 611 es una burrada los Funko Pops que salen de Star Wars yo hace tiempo que pasé y paré ya de pillar Funko Pops regulares de Star Wars si se ve algún así molón, sí que me lo pillo por ejemplo, he pillado este pero no es el único que me he pillado me he pillado este porque sería Jabba y es un monstruito me pillo también en su momento Obi-Wan eeeh, om eopi ahí que está Obi-Wan Kenobi, om eopi ahí me está, ponga sí, sí, ya sé que vosotros lo pronuncieis mucho mejor ahí está, Obi-Wan con su eopi a ver aquí, aqueeeeyas también me pillo en su momento el mandaloriano con, del Wampa este raro con el Banta pum, he dicho Wampa porque claro en su momento también me pillo la soda de Wampa ya veis que todo que tiene bicharraculo y cosa fea se viene para acá y también he pillado por qué no decirlo un Hikari este de aquí este Hikari POM de C3PO aquí lo veis, limitado a 500 piezas estas son algunas de mis últimas adquisiciones de cosas de Foucault de Star Wars esto bueno, ya no se hace no Hikari pero bueno, le contamos el precio ya que está C3PO entonces voy a ir un poco enseñando todas las cosillas que tenemos la soda está aquí, está sin abrir siquiera no sé si me ha tocado el Chase este que es espera, voy a poner esto para que se me vaya a aplicar esta opción mejor así ahí estamos vale, pues como decía, la soda esta, pum está aún sin desprecintar espero, a ver, pesa bastante yo espero que tenga los dos brazos porque la versión Chase es una versión horripilante que sale con un brazo amputado y yo espero que esta sea la versión que tiene los dos brazos que debería ser aproximadamente un bicho así esta la dejamos para lo último, ¿no? para ver si nos toca la mala suerte del Chase o si nos toca la buena suerte con el bicho feo regular y bueno, ya os digo, tengo este llama de Hat and Salasius Bicram que es el primero que voy a abrir voy a abrir todos pero sí, voy a abrir todos sí, como si, me abro todos abro todos, donde está mi abridor de abridor de cosas abridor bueno, pues en principio estos son los tres pedazos de funquitos que tengo ya veis que son súper chulos tenemos aquí a Obi-Wan con el... ay, este, o Pie, o Pongi, o Pongi, o Cucumbi, o como queréis llamarlo como mola de la serie Obi-Wan yo os digo, yo no me pillo ya más Funko Pop de Star Wars pero si consigo alguno que es un bicho y tal o eso, obviamente me lo pillo obviamente me lo pillo está guapísimo es que mola un montón fijaos, que chulada muy bonito este bicho así especioso hormiguero súper detallado es que está... bueno muy, muy bonito muy chulo este Obi-Wan con el Obi-Wan luego tengo este que ya es un poco viejo como un hombre si os dais cuenta yo me pillo los Funko y las figuras cuando me apetece cuando las veo buen precio y tal y hay alguna ofertilla si no, no me lanzo como un loco a pillarla pues está brutalísimo este mandaloriano con el Banta a ver si se ve, espero que se vea bien porque es que es brutal el detalle que tiene esta figura fijaos muy bonita mira aquí esta Brogu muy chulo pedazo de Funko este muy bonita muy bonito muy bonito es que... es el nivel de detalle de algunos Pops mucha gente me pregunta que por qué sigo pillando Pops porque es que realmente Funko es el único que hace bicharracos es la empresa que más bicharracos hace es cierto que hace muchos Funko Pops normales ahí feos, curiosos pero es la que más bicharracos hace de todo el mundo la verdad es que suelen sacar casi todo a algunos les salen mejor, a algunos les salen peor ya estáis viendo el nivel de detalle de estos dos bichos que es que son brutalísimos muy bonitos muy chulos no sé si la cabeza va así la cabeza yo la pondría aquí así la cabeza de Vandalorian aquí en el Vandal y este señorito aquí y el último este es Java que es brutal también que bonito fijaos he hecho de menos a la princesalilla aquí ya te da un palito o algo la podré haber metido también en este diorama pero bueno en este momento en este caso sólo era la figura de Java que molón es genial y el nivel de detalle de estos Funko pues ya lo veis espectacular mola un montón son muy bonitos muy trabajados este Funko hace cosas chulas hace cosas como esta que están muy detalladas como se le vuelve como se le vuelve como se le vuelve y fijaos fijaos ahí en la mano los detalles muy bonito este gusadito este personaje bueno genial me encantan estos Funko Pops que si son Funko Pops la verdad que son diferentes no pone nada especialmente o si o no no pone realmente nada no, pero bueno se llevan muy momen y estos son dos ride y yo creo que están geniales la verdad es que el nivel de detalle están chulísimos, muy bonitos poco que poco que objetar y estos son los tipos de pops que me estoy pillando últimamente como siempre, criaturas, cosas raras bicharráculos porque es que si sacan cosas estas si me las pillo hay algunas navecitas que tienen que estar por ahí a punto de salir que también seguramente caerán, ya cuando lo sacan ya las las traeré, pero lo que son Funko Pop regulares de Star Wars yo no me voy a pillar, no me voy a pillar lo más mínimo, este tipo de cosas si, parecen súper chulos si consigo una princesa leña ahí en paño menor y si que la pondré aquí en este idioma, pero vamos me parece que están muy bonitos tenía también, os decía, el Hikari que es este C3PO, pero este ni la voy a sacar de la caja ya se ve como es es la versión esta que está como oscilada solo está limitada a 500 piezas pero bueno, lo voy a dejar porque está así aquí prefintado y se ve perfectamente y así se va a quedar ya sabéis lo que yo suelo coleccionar las cosas las saco de las cajas esto es una colección que estoy dejando aquí en su cajita porque creo que está chula al tener esta pose pues queda ya queda bastante coleccionable y me gusta entonces veo que se va a quedar aquí ahí, ahí apareces bien esto es lo que había por aquí y bueno, lo que falta es el el Wampa falta este Wampa que vamos a ver si hemos tenido suerte y vamos a ver esperemos que no nos toque el amputado y esperemos que nos toque el normal menos mal nos ha tocado el bicho normal menos mal es que el amputado es muy feo es que es realmente feo como muere totalmente muere un montón mira aquí su supertazo y aquí tenemos a este pedazo de Wampa fijaos, parece un arcoi la verdad está muy chulo no eran baratos estas solas no me acuerdo de cuánto costaban pero hoy en día la conseguís por 20 o 25 euros la podéis conseguir en vintage este tipo de bicharracos como ya no la quiere nadie ahí, ahí se ve super molón este bicharraco como que el jefe como todos los bichos de Star Wars tiki 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 me parece un bicho súper bonito fijaos que gracioso Wampa muy chulo muy chulo que se va a quedar por aquí ahí está fuera y bueno vale tiene un tazo voy a abrir el tazo este gigante no sé por qué tiene aquí un tazo con una imagen que no tiene absolutamente nada que ver con lo que vemos en la figura obviamente no tiene nada que ver y pone aquí Wampa uno de 8400 perfecto nos ha tocado un chase horrendo como el del otro día el tacito este de Wampa y nada más por el parte si os gusta el contenido suscribiros al canal si os gusta suscribiros al canal ya sabéis aquí siempre va bicharracos y cosas feas fijaos hoy también hay bicharracos y nos vemos en un próximo video en un personal boxing con lo que se me ocurra hasta luego chao adiós adiós chau Gracias por ver el video.